Quiero volver a sonreír, no quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz, aunque nos moleste la pobreza y la maldad Quiero volver a sonreír, no quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz, aunque nos moleste la pobreza y la maldad He visto jóvenes en las drogas y cada día empeoran, estamos atrapados en una caja de Pandora Veo menores trabajando porque no hay educación, se han cerrado instituciones, culpa de la corrupción Despierta pueblo, deja de estar soñando lentamente como muertos, nos están enterrando Hay que ser conscientes de lo que está pasando, si no reaccionamos nos siguen ilusionando Ponte pilas y ponte a pensar, si seguimos así no vamos a progresar Y los niños metidos en la maldad, que si pensamos bien nos vamos a superar Cualquiera se aterra, al observar niño incluido en esta guerra Abandonado sin razón, sin merecer vivir en esta miseria Que se consolide la paz y que se acabe la guerra Quiero volver a sonreír, no quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz, aunque no moleste la pobreza y la maldad Quiero volver a sonreír, no quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz, aunque no moleste la pobreza y la maldad Y me duele que maten tanta gente y que al otro día digan que es muy inocente Lucharé por mi tierra, que todo sea diferente, para que el aire puro adorme todo este ambiente En la calle se ve la realidad de lo que pasa Se mata por el vicio, se mata por la raza Hablan y hablan, aquí nada pasa Niños mueren de hambre y mueren en su casa La belleza de naturaleza cultural No todo está mal, se sabe gozar Y si vienes, se te va a pegar La calentura arrechera y mucho más Muere gente por montón y es por la drogadicción Que en la calle hoy en día cae de una maldición He visto tanta gente buena y tanta gente desgraciada He visto como los de Goyan los tiran a las guerradas Democresía, levántate pueblo Contra la indiferencia, levántate Levántate pueblo La supremacia jerarquía, jerarquía es poder La riqueza es enemiga del que no pudo tener Nuestros padres no estudiaron porque no nos apoyaron La sirvienta donde está, pa' que venga y pase más cocheo A veces me acuesto y tengo una revelación Que en el choco hay menos pobreza y más educación Y es que la razón no la tiene aquel que critica y se molesta Nadie sale a ser uno o dos protestas Quiero volver a sonreír No quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz Aunque no moleste la pobreza y la maldad Quiero volver a sonreír No quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz Aunque no moleste la pobreza y la maldad Ser colombiano es un precio muy caro que hay que pagar Con tanta riqueza se vive en miseria, pobreza total Hay gente que no tiene para desayunar Y día tras día le toca luchar Oseba su mañana en medio de su atardecer Sus ríos, sus montañas, orgulloso estoy de él Me siento muy honrado de afrocolombiano ser Choco, esta es mi tierra, su gente quiere agarrar Hablo de mi pueblo, donde se ve mucha balacera Donde hay gente mala, hay gente buena Donde las cuestiones de trabajo son muy pocas Y a pesar de todo hay un aliento que me llena Necesitamos soluciones, un poco de esperanza Somos un pueblo que protesta sin causar mucha amenaza Le perdemos la mano y digamos, esta es mi casa Esta es la tierra que ha hecho que me sienta orgulloso de mi raza Jóvenes, niños, niñas, adultos mayores Una población que es víctima del racismo, corrupción y crímenes Una población que exige un mejor vivir Que respeten sus vidas Que respeten sus derechos Quiero volver a sonreír No quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz Aunque no moleste la pobreza y la maldad Estos jóvenes en las drogas y cada día empeora Estamos atrapados en la caja de una dona De los menores trabajando porque no hay educación Aterrado instituciones, culpa de la corrupción Despierta al pueblo de la gente Justamente como nos estamos enterrando Si nos reaccionamos nos sigan ilusionando Ponte vida y ponte a pensar Que si seguimos así nos vamos a progresar 22 en la maldad Que si pensamos bien nos vamos a superar Cualquiera se aterra Al observarse ni incluido en esta guerra Abandonado sin razón Si quieres, quieres ser en esta miseria Que se consolide la paz Y que se acabe la guerra Quiero volver a sonreír No quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz Aunque no moleste la pobreza y la maldad Quiero volver a sonreír No quiero ver mi pueblo llorar Y quiero que todo sea feliz Aunque no moleste la pobreza y la maldad Que me duele Que muera tanta gente Que después de días que hay hombres No sientes Y daré por mi tierra que todo sea diferente Y para que el aire muro adorne todo el extra ambiente Y en la calle se ve la realidad de lo que pasa Se mata por el vicio Se mata por la raza Hablan y hablan Aquí nada pasa Mis niños mueren de hambre Y mueren en su casa La belleza, la naturaleza, la cultura Cuando todo está mal, se sabe gozar Si tú vienes, se te va a pecar La lectura a los que eres mucho más Si te gusta Antonio es por la drogadicción En la calle hoy en día ha caído una maldición Y toda esta gente buena y toda esta gente desgraciada Como los de Goya, los tiran a las quebradas Quiero dormir a sonreír No quiero ver mi pueblo a llorar Y quiero que todo sea feliz Aunque no moleste la pobreza y la maldad Quiero volver a sonreír No quiero ver mi pueblo a llorar Y quiero que todo sea feliz Aunque no moleste la pobreza y la maldad Quiero volver a sonreír Quiero ver mi pueblo a llorar Y quiero que todo sea feliz Aunque no moleste la pobreza y la maldad ¡Levántate! ¡Levántate, pueblo!